Empezamos a grabar cuando queráis chicos Venga, pescadete, dale caña No, no Pazo Venga, pazo Venga Muy buenos, que hay fliperos y que hay fliperas Bienvenidos a otra partida de League of Legends Con nuestro super team Y un extraño extra Con vecinin Buenas Pescaete Muy buenas, flipaos Teo, Dorian Hola, Magi, no lo to Y un servidor que no merece la top Hoy vamos a hacer una inyección extra Dos, eh, mid, dos bot y el extraño arriba El suelo, Magi, no Ya morgano Castigado Exacto, exacto O sea, es una partida rara, rara de narices Me pillo... Me pillo lo de las monedas, vale, así que me voy echando una mano Oh, ya La muerte debería ser el final Nosotros a mid, ¿no? Entonces, si no hay jungla No ayuda a nadie en el sapo, ¿no? No Va A ver, si queréis hacer lo que es el sapo Venga, vamos todos al sapo No, no todos no, coño Vamos al sapo Me pillo objetos para farmear Vamos al sapo Vamos Y estoy ahí Pero todos no, con que vayáis tres ya está Voy a poner el ward No te detengas Treinta segundos para los súbditos Y ice wards, ¿no? Cabrones Sí Sí, sí, porque... Sí Si no, crítico Joder, que se me quedo pegado a la silla, tío Nueva esta, gamer Joder Me quedo enganchado ahí ¿Dónde está el lúgubre? Todo está en mí solo Todo está en mí solo Todo está en mí solo No, en serio ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Hola? Hola ¡Ostras, hombre! ¡Cachado! ¡Cachado! Acabamos de empezar la partida Sí No pasa nada, os veo El pasado solo es un fantasma Sapo Sabe, sapo ¿Quién se lo hace? Mire, este está aquí Este está aquí Es verdad ¿Quién lo acaba? Solo otro catálogo más Pues nada, pues tú ¿Hungleo o qué? ¿Hago de jungla? ¿Quién va? ¿Quién va a mí? Ah, mira El lúdum ¿Estamos tú y yo, no? Sí, sí, no, digo De ellos Pon, 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 pon Pon, pon, pon Si hubieras estado solo Así que Cuidado la torre No me matan los dos ¿Eh? No me matan los dos Sí, sí, los dos ¿Ves? ¿Qué WTF? Dos mil No te lo has esperado Mi culpa, no es que tenemos ahí a la A la... A la... Cuando uno muere en el Lord Nunca es la culpa de... Nunca es la culpa de que muere En el Lord la culpa siempre es del Lord Siempre, siempre Es la ley del Flamingo Flamingo, la ley del Flamingo Flamingo, la ley del Flamingo Sí, sí, sí Ya verás, como no me voy a expulsar ni culpa Wars, poned wars Wars, 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 wars ¿Tú sabes si ha quedado en quien es el Janko? No ¿Quien es el Janko? Hostia puta, me cae sin maná por primera vez por mis tíos Mira, 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 mira Popi, a Popi, cuidado a Popi A Popi Cuando ellos estén muertos Han muerto Vamos pa atrás, vamos pa atrás Sin maná, tío, me cago en la leche No, no, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Sí, 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 que en cualquier momento nos gankean Los han copiado alineación, eh Wowow, wow, wowow, wow, w dow Me y sealed la fruta Soho Mahle, pilla las botas Mierda, tia Ya Cuanto tiempo llevaste timiendo la partida Un poquito, guau, la bazo, nos funden el mid, nos funden el mid, al menos lo he matao. Os estoy viendo ahora muchísimo. A la... a la de esto, ¿no? A la popi. Popo. 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 Ostias, que partido en chicos, ayer hay un viki castos, tío. Están los tres. Mira, mira. Se va a la base. 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 Se va a la base, tío. No. Pues esto aguanta ahí, defiende un poquito solo. Es el gancho. El gancho, sí, cada vez más. Es lo peor, tío. Tu intenta no estar siempre en la linea, ¿sabes? Moviéndote, tienes que estar siempre moviéndote. Y al loro de aquí se para, es que va a la base. Siempre en horizontal hacia donde mire él. O sea, en perpendicular, perdón, ¿sabes? Estás de mover. Cuidado ahora. Para salir de su línea. De visión. Bueno, de visión. De la... No te pongas tan, hombre. Yo podría ir. Vale, para abajo. Sí. No, como huyen. Claro. Yo creo que va a gastar el gancho. Por otra vez hay que ir. Es que se le va a esquivarme. Se le va a fundir. Sí. Se le va a fundir. A asustar buena tranquila. En la primera vez hay que ir. O sea, ¿un thungla? ¿Vas? ¿No tú eres hungla? No. Yo, no sé cómo hago hungla. Yo voy a un hit Ani de base F*** arriba Vale la torre ya Me tengo que poner las maestrías de maná, porque estoy Tu ward está bien Ya pero que me han quedado, estaba en cooldown Mierda se me ha olvidado comprar botis Mira lo ves Wow 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 Es que ha venido por arriba ¿no? Tira para atrás, tira para atrás Tira para arriba No es más que quería hacerle al menos Cuidado, a la Poppy eh Focus Focus Poppy vale Hola Popo Necesitaremos más ataúdes Mierda Mierda Me la he comido con pataticas Cabrona Mierda Mierda Wow 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 Joder Ahora cuando vuelva me voy a base tío que estoy volando El blitzcrank me ha pillado Vete ya, vete ya... Vete ya, vete ya... Es otra angustión Vete ya que estoy de camino Es que aprovechamos mas un tiempo Vete vayas te conv которое ¿Qué tal, tricke? Joder, vela No voy a hacer correr, voy a dar agua Ahí, ahí No, mierda ¿Por qué no me ha hecho la ulti, tío? Si la he hecho Si no me ha... Hostia La muerte Debería ser original Claro, si me lo hubiera hecho, habría tomado la Ashe Cuidado, cuidado con la ulti ¡Hostia puta! ¿Por qué, por qué no tengo la ulti? Me cago en la madre que me parió Oh, oh Venga, vasos de vuelta ya, no me ha usado la ulti No me ha usado la ulti Venga Te asusta No te la había usado No, no Wards, 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 wards Las copias en la ulti la Ashe caían No pones Wards, wards, wards Ah, arribaba bien por eso del compañero, eh Ah, arribaba bien, por eso del compañero, eh No te has pillado eso, claro. Ya, no te he justificado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A no ser que vengas un batrera, claro, no. Tía, puta, de mierda. ¿Como? Que cago en puta estampa. Pero ¿cómo no las podemos comer así de esta manera? Nivel 9, eh, por si le desfunde, tío, él, eh. El 9 ya. Sí, y el bazo está en nivel 5, bazo. ¡Farmea, tío! ¡Bazo! 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 ¿Te acuerdas de la primera patilla que hemos hecho hoy? Estamos haciendo esmanco, ¿eh? Ten amigos para esto. Para que luego... ¿Knobs? ¿Garren? ¿Qué es esto? Oye, que nos está llamando, ¿no? Pues el tío este. Te está llamando, ¿no? Pa' ti, eh. A mí no me ha nombrado. Hace rato, hace rato. Si ya le he dicho que se calla. Le has dicho que se callaba la boca, ¿no? ¡Nah, calla! Pues dile que vamos a ir a su casa. Dile que vamos a ir a su casa y le vamos a pegar. Porque derroba la muerte. ¿Eh, Dorian? ¿Qué? Que te cortes, ¿eh? Diga, según qué. Valle, vale, vale. Porque ya sabemos, yo te conozco y que que no lo dices en serio, pero... No, no lo digo en serio, pero, 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 que, 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 que pasa. Cuidado que baja la popi. ¿Baja la popi? ¡Cago en la leche! ¿Y qué? Sí, bajo. Bueno, ahora sube, baja, baja. Vale, vale. Tranquila. Ahora sube. ¡Cago en la le... mierda! ¡Cago en el C-sup! ¡Honra! ¡Oh, Luka! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Has salvado! ¡Has salvado! ¡Sí, sí! Nos han salvado la hostia que nos han pagado. Y este me ha puesto el War ahí de vacaciones, ¿sabes? ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Ey, ey, ey, ey! Pero coño, tío, que te va a crujir a ti. Dale, dale, dale Al otro también No, no me ha dado tiempo a matarlo Al menos me has pecado mi muerte No, no me ha dado tiempo a matarlo Sí, has matado a uno No, no, no me ha contado la muerte No No, no, no le he matado Igual lo ha matado un mini Mierda, 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 mierda ¿Necesitáis ayuda en mí? Sí Bueno, sí, la verdad que no estaría mal Pero aparecerte en plan En plan ganker total Gracias Es que desvacila de que se muera Bueno, ya haré como si no estuviera escuchando Como nunca estoy escuchando y tal Y no escucho, ya está He, 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 he He hecho, he hecho, he hecho Matad, matad No, 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 no Que nuestro compista es solo arriba Con dos Ah, no, nos puede Es el vencedor Es el vencedor en plan Crack total Y... Jajaja Arran de tapa ¡Pumba! La última La última de este, tío ¿De qué cojones va, tío? De fucker Sí, de fucko, amo De puta, amo Ah, no, ah, no Ahí, 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 ahí ¡Puchicú! ¡Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble! ¡No! ¡Vete, no! ¡Ah! Que no había mirado Casi lo mato, eh, ahí Hostia, la torre está abajo, tú ¡No me lo puedo creer, tío! Le he dejado temblando también Totalmente Totalmente Nos ha petado la torre, eh Sí Ya, ya Y disto Bueno, a ver, es normal Hemos desatendido el bot Pero bueno Y está Perdida ya la partida No, no, mira Arriba, arriba han destrofado también Ha perdido la partida Nosotros hemos petado una torre también Pero... Tío, las torres, tío Las botas ¿Dónde? En bot, ¿no? Ves, ves, ir a bot vosotros Pero yo ensegué en mid Ahora voy yo pa' allá Me quedo, va Sí Venga, va, dos giradores La putada es que aquí tenemos al Ashe y al Rizka ¿Dónde está el Nuno? Sí, tío Está el Drip Team ahí abajo, eh Bajo Vale, vale, cuidado Vale, vale, lo que tú digas Vale Yo tengo ulti No me he dado cuenta, ¿no? Lo que pasa es que yo voy con objetos de asistente Va a hacer dinero A mil notos ¿Qué te vas? Sí O a defensivo Tengo la cura Buah, muero Buah, buah, buah Ya viene el cabrito este Si me dejáis para lo nene Mal vamos Buah, muero Mierda, mierda Uff Imposible, tío Madre mía del amor hermoso Venga, ahí baja el 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 Pepi Venga, a ver Nátalos a todos, va ¿Pero por qué me noto va ahí? Por el 15 Por el 15 Y si yo voy por el 12 y medio Claro, porque Si no sería la hostia Nos iría chivando donde están Claro, claro Sí No te detengas Venga, que os mató ¿Y este que se ha quedado parado, tío? ¿Alguien me viene a ayudar O me quedo yo aquí solo Defendiendo todo? Eh, cucho Voy, voy, voy Voy para allá Vale, voy Sí, vas tú Ahí está ¿Valio? ¿Tú ahí conmigo? Qué guay Dando vueltas No, no Pum, pum, pum Dos tanques y un tirador Venga, va, a ver qué tal Dos tanques y un tirador Venga, va, a ver qué tal Dos tanques y un tirador No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Se ha crujido, ¿no ha bajado? Eh, si, claro Venga, Jordi Y este porque va... Va a mid, no entiendo Porque va a mid, no entiendo ¿Tú os habéis crujido ya? Bueno, les he bajado un poco los humos Pero siguen vivos Está, está, está muy pesado el tío este Pero muy pesado Ya, 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 yo le he avisado Como podéis ver que en fliperos y en fliperas A veces hay gente muy pesada Vale que estamos haciendo una línea de mierda Vale que estamos haciendo una partida de mierda Bueno, tenemos que, yo que sé, tío, que Que se vaya... Pues cállate, ¿sabes? Asume que pierdes una partida, a no ser que seas tú El supergenio que dices que eres Y los matas a todos Te haces un pentakill y nos achantas Pero de momento, calla ¿O no? Que se vaya a vacaciones, tío, yo que sé Que se vayan a las olimpiadas gamers Pero si sudo el level, tío Fua, yo debería subir, sí Aunque nos podemos hacer amigos Voy a enviarle una foto Firmada de GameFlip Para que vayas a... Al servicio ¡Dosígames! Fue, eso es lento Destrucción enemiga Se agarró Fueja en blanco ¡Dosígames! ¡Mira como viene a por mi! ¿Quién ha venido? ¿Una popi? Puta madre tío, me lo iba a cargar yo solo Es que esta gente se ve que tiene cumple Me quita un cuarto de vida tío Se ve que había una cumple tío Se ve que había una cumple tío ¿Quién? Estaba a punto de matarlo ya Exacto El que va a ayudar al compañero Avisa al crack este que tenemos de compi Oye me parece que no hemos acertado mucho Ni de a mid todos eh Hostia bazo Te ha matado el crack ¿no? Te ha matado el best player O la puta ulti de los cojones Se han hecho el dragón Que me folle a mi, me folle a la Ashe Está por ahí Si, está por aquí Cuidado que va el Nunu Va el oso panda Voy, voy No tienes lo que hay que hacer para esto Otro eh Va por aquí abajo el rollo A todo spot Viene a por mi Viene a por mi Viene a por mi chicos Viene a por mi Oh, oh No te vayas No te vayas Dale, revistadlo Venga, venga Venga, venga Me ha dado de lleno Jajajaja 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 Este también vale Bueno Lamentadlos 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 Mira, mira como corren Mira como corren Jajajaja Jajajaja Me voy a mi, de mientras Ya, salgo Oh, oh, oh Y aún tengo vida Me muero, me muero Me muero, me muero como una puta Venga, buena Cuidado, 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 cuidado Cuidado Va, muero, pero bueno Ha muerto un aliado Jajajaja Gua, 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 gua El cabronazo, eh Si, 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 es un cabronazo El Poppy La muerte debería ser el final Bueno, no está mal Vamos 27-13, podemos ganar ¿27 qué? Si, si, clarísimamente 27-13 Cuanto más me la toca, más me crece Nos cargamos al dragón y... Y a ver si nos crece Lo que pasa es que todavía no estarán Se lo acaban de hacer ellos Hostia, me cago en la leche Wars, wars, wars No tengo, no tengo ¿Quién hay aquí abajo? Waw, 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 waw ¡Wow, waw, 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 waw! Hooo, uno, me he bajado una ultima Jajajaja ¿Quién? ¡Al Nunu, al Nunu, al Nunu, al Nunu, al Nunu, al Nunu! ¡Al Nunu, Bazo, al Nunu! ¡No, pero! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Nos ha salvado de la ulti, la Poppy, chaval. Nos crucía nadie, ¿eh? Bueno, a mí me han crujido por blandito. Así que me ha curado. La Poppy me ha sacado de la ulti de aquí. Estupido, pero bien. Buenísimo. Ya va, que ya tenemos la toda. Igualmente, aunque ganáramos la partida, reportamos al Compi, ¿eh? Hombre, eso está claro. Que no se puede ser tan pesado. Antes que se quejaban... Mierda, 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 mierda. Irse, irse Irse, irse Irse Saco que están muertas, tío ¡Guau! ¡Joder, que fue lo que me ha robido, chaval! ¡Todo asesinato! Nos haremos bitchfamous youtubers por ser nankers Sí, sí Low mana ¿Ya has hecho amigo nuestro? El Darius Ahora sí, ¿no? Hombre, hemos matado Yo sigo pensando que tenemos que hacer más amigos suyos Vale, pues nada, va un poco a torreta Pero es la de arriba Todavía queda otra en todo Y yo tengo que ir a acabar también Acabamos en sus líneas Coño, nos vamos todos Hoy es momento de acabar un objeto Lo he hecho ahora que tengo que hacer Eh, ponte mid, ponte mid, todo Ya, ya, si lo que quiero es poner un ward ahí Y ahora voy para allá Vale, les vais a hacer un piquingang, ¿no? Bitcha trap Bitcha trap Sí Voy para allá, voy para allá Descansaré cuando ellos estén muertos Míralo SKS Mierda, 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 mierda Me funde No, que tal, que tal Que tal Corre Venga, push up Cuidado No, que viene en mi 10, tío No, dale, a la torre Cuidado, cuidado, cuidado Pero no ves a la torre, ¿o? Ya, 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 ya lo sé Va, ya, ya, ya Me van a hacer un curso por arriba Antes de que nos maten Sí, porque van a venir los compis Venga, va Miramos para atrás ¡Atras, para atrás! Tenemos wards a poner alguno por aquí ¿Vale, vengo yo? Sí, yo lo que voy Me pescansaré cuando ellos estén muertos Mira, vienen Vale, vale, ya vienen Ya vienen ¿V Kampf no? Y cuidado con la ultima de la Ashe Pues nos detrás, dos tanques No, yo estoy jodido de vida Ah, van al dragón ¿Qué es que han hecho? Venga al dragón Pero eso está todo ¡Mustias! ¡Todo! ¡Wuadruple! No hay nada más frío No hay nada más frío La ulti de este tío cuando mata a alguien se recarga Y puede hacer tantas ultis como gente mate ¿En serio? No hay nada más frío Si lo tienes ahí Sabes que mata a alguien con la ulti la vas a tener This is my new fucking idol ¿Eso qué personaje? Darius Si, 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 me ha pillado la ultima La puta Ashe Que cabrones Bueno, es nuestro dios Te haría usar el poder Bueno, la Ashe cae Si, la Ashe huela Si no te pillan mondongo Cuidado con el moncho, un moncho mundongo No hay nada más frío No hay nada más frío Ahí, 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 ahí ¡Corre Blitzcrank! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre Blitzcrank! ¡Corre! 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 Vamos a pasar a la torre Ahora falta el blowjump La vuelta debería ser el final Ahí viene Venga, sale un huevo Venga, sale un huevo Eh, aunque mira Jugar es fatal, tío Pero la ultima, tío Se me da de puta madre Torres, eh Si, cuidao Ese no es de la venta No es de la venta, tío No es de la torre Han rebotado, eh Venga Bueno, no estamos mal A unos que no es bueno que nos dan Si, 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 si Lo siento, veciniz Ya, ya Wars, 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 Wars Ya, ya, ya lo veía, ya Lo veía claro La bendición Vale, venga A una vez que te pongo A una vez que te pongo Lo veía igual, no estaba igual Claro Vale, a ver si acabo Wow Venga, 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 venga Venga, 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 venga Wow, 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 wow Cuidado que hay uno Ahí hay uno Hay uno detrás nuestro, eh Ah no, mira, viene por ahí Vamos Yo no le pienso que eso esto me ha pegado Que a Valor No lo pienso que eso es esto me ha pegado Porque a Valor nadie lo mata a Valor Que esta jodiendo todo el invento arriba Si, voy, 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 voy pa'arriba Voy pa'arriba, voy pa'arriba Vamos a matarlo, bro te vamos a matarlo y luego volvemos total es que no tenemos minions así que nada más ya tengo recargada la última no se pira no ya pues vamos a pillarlo por aquí en medio vamos pescadete a ver si lo pillamos está ahí sí 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 era de imaginar Vamos, vamos Oye, si nos hacemos el dragón, chicos, de un momento, ahora... jodido Venga, vamos Oh, ese es un carro ahí Oh, buena, buena El Luisa no se lo hace al Larius Si, se lo hace, ya está Chica, se lo hace, ya está Si, 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 si El Luisa, el Larius Oye, ¿queréis Baron Nashor o dragón? Pobre Uy, es que hacemos al Nashor Si, no Hombre, si viniera al compi, sí, pero... Yo creo que va a lo que va, o sea, que vaya directo a full ¿Qué nivel sois? Él es nivel 16, yo soy nivel 13 El que menos yo No, no, ya está, ya está, ya está Pushear en medio, sí, sí, sí Se acaba de cargar, se los carga, se los carga Se los carga Bueno, hay que pushear ya en medio Se acabó ya la partida Si, si, no, no, hay que salvarlo un poco ¿Qué sí? Esa flecha Esa flecha Esa flecha Ay, lo de piada, totalmente Wow, 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 wow Se me ha ido la olla, no estaba mirando Está hacia allá Lo deje a la mano, en la rueda de la mano. Ven, 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 ven. La ves y no puedes esquivarla, no. Es que es saltísima, tío. Ahora es colegal, te vas a ir, tío. ¡Hombre! Dale, 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 vecinos. ¡Regua! Ahí, 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 ahí. ¿El Ángel de la Muerte? Ángel lo ortea. Ah, sí, te reiré, te reiré. Sí, el Ángel de la Muerte no está nada malo. Últimas palabras. ¿Te acuerdas que el otro día te dije un objeto...? El reloj de zone ya va de puta madre para el eco. Ya te ha ganado. Ahí, 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 ahí. Cuatro. Y ahí va Flecha. Pillas a uno, pillas a uno. Pillas, 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 pillas. ¡Noooo! ¡Pescao! O sea, que pongamos a un guard, ¿no? Y tal. Aunque no se van de mucho aquí ya, pero bueno. Está regenerado ya. Oye, tío, vamos al dragón. Oye, ¿y si los matamos de una vez y se ha acabado la partida? Sí. Sí. Vale, 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 vale. Sí, porque con la tontería va a ir a mí, ¿eh? Vale, vale, vale. La muerte debería seguir. No sé, ya están en mid. No, no, no. Ya están aquí, creo. Casi. Ah, pues no. Están escondidos, están escondidos. 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 No, no. No, no. Joder, tío. Es que tenemos que abrir a nosotros. Madre mía, que las flornos. Venga, va. Triple asesinato. Triple asesinato. Que vaya bien. Pues ya se ha ido tío, me ha vendido. Sí, o sea, te ha vendido. Te ha vendido, te ha vendido. ¡Es que se acerque! Mira, por favor... Que ahí te mueras... tanque, ahí mira, la pelea de golpe ¡Dos problemas! A ver si eran tres, bueno, eran tres, voy a dos Venga loco No, no, ahora se acabó, nos ha dado el push y a todo el push ¡Qué va! Que no verás, ya verás Mira, esto se va a dar ¿Qué pasa? Esa flecha Esa flecha Muere el dolor Salda ahí ¿Ese flash trasero? Está molado Está así como un reflejo, un reflejo de miedo. ¿Qué es eso? ¿Qué están en el? El Nashor. ¿Vamos para ahí? No, ya hemos perdido. ¿Se lo han hecho ya? No, pero está a punto, seguro. Pues matarlo, matarlo. No, no están, no están. Los del otro lado lo pueden matar, tío. Pues venga, va. Los del otro lado pueden matarlo. Están aquí todos. No, 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 desiertos cacas de la vaca. ¡No! 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 ¡Uuu! ¡Jaja! ¡Aaaah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! Madre mía, tío. Vaya partido. ¡Fecino, te matan! ¡No tiene nadie, tío! ¡Te salva, te salva, te salva! ¡Te salva! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora viene, cabrón! ¡Ahora viene a morir! ¡Joder! A ver, a ver, 3, 2, 1, Timnop, o no, o U-MAT, o inventarse, a ver. Ah, yo creo. Ah, bueno, ah, sí, mira, es verdad. We need to push a little, vale. Bueno, esto ha sido amable, por su parte. Venga, va, vamos a pushar por en medio, va. Bueno, yo por si acaso iré de momento a limpiar arriba. Arriba. ¿No? No, 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 hay que pushar a need a with. No, hay que vaciar. ¿Qué? ¿Ha dicho algo de with, no? I push with. Pero vamos juntos, no vayáis separados, por entonces nos van a partir. Bueno, esta torreta ya está de vacaciones, eh. Ya está, ya está de vacaciones. Ya, los están ahí. ¿Dónde está el puto Darius? Govalo, venga, govalo. ¿Ya se lo han hecho? Ya se lo han hecho, sí. Ah, no. No, no, no. ¡No! Está acá, eh. Venga, va, que ahora damos nosotros. No nos separaremos, no nos separaremos, por favor. Espera, a ver. Mira, mira, ahí veniste. Espera, a ver. No nos separamos. No nos separamos. No nos separamos. No nos separamos. Hostia puta, tío. Se baja la cuenca. Hostia puta. De vacaciones. Ahí va, lo vamos a por ahí otra vez. ¡Bum! ¡Bum! ¡Las, las, las! ¡Qué cabrona! ¿Dónde está? Ahí. Hostia puta, por tenerme yo con la Ashe, cabrona. Es que una Ashe... Puede ser muy cabrona. Vamos por detrás, por detrás. Por las patas. Hostia, no me lo puedo comprar, tío. ¿Qué cojones? Me he comprado dos bailanines espectales, tío. Esta va a ganar la partida, me lo explica. Es que coño ha pasado. Madre mía, tío. ¿Qué cojones? ¿En qué estoy pensando, tío? Vamos, tío. Vamos para abajo. Mira, vamos un push ahora mismo. Son tres menos. Vamos. Aunque sea para entretenerlos mientras los... Mira, 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 mira. Cuidado, cuidado. Hostia, tío. Estoy de la parra. Ahora vuelvo. 2.900. Venga, va, venga. Cuidado, mía, mía. Cuidado, mía, mía. Cuidado, mía, mía. Cuidado, mía, mía. Cuidado, mía. Sí, sí, es que... Huye, huye. Qué lerdo que soy. Pare. Buf. Oh. Esta mierda. Vale, ahora sí que voy a... Te vas, lodo. A moris. Victoria. Joder, tío. Le encanta vacilar. Tú un buen ajo te soplas media alta. Ya, tío. Pero es que no sé qué cojones pasa que me ralentiza que lo flipas, tío. Tendrá daño de habilidad. Claro, pero es que... Putas drogas, tío. No drogas, nunca. Es que hay primero. Mira, mira, mira. La Ashe, la otra, la otra. Uy. Esa iba para el pescado, como aviso. Ojo. Pues ahora va una para Ashe. Sí, 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 sí. Uy, sí. Vale, 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 vale. De vacaciones. He equivocado. Mira, mira, mira cómo la ha vendido. Ha vendido a la Ashe, tío. Te he equivocado de tal Ashe, tío. Pero ha vendido a la Ashe total, eh. Bueno, va. Hacemos el push. La Poppy por detrás, tío. Sí, sí, sí. La Poppy es una blowjob. Sí, sí, sí. La Poppy es una blowjob. Te va, flipada. Te va, flipada. Opa, se acabó la partida. Se acabó la partida. Se acabó la partida. Oh, 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 oh. Vamos, un inhibidor. Minimum, un inhibidor. No sé si el capitán de Wallshard es más, Luis. Ya, es lo que. Vale, vale. Se acabó la partida. No sé si las cosas. Ahí, vamos. Lo voy a fortalecer. Se acabó la partida. Bueno, se acabó. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Los más. Chicos. ¡Sí! ¡HITORIA! Y mirad que ha pasado Os dije que a mi acción Esta era la clave Hostia tíos He subido de nivel He subido hasta de nivel y todo Os dije que no se lo iban a esperar Madre mía No, no, que pasa Hostia, que mala la bonificación, pero bueno Pues nada, grabamos otra Vamos a darle a otra Yo ahora no puedo Yo te puedo Echad vosotros a una partida, luego me puedo conectar Vale, vale, luego a una partida Pues nada, game fliperos Hasta la próxima Chao Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Subtítulos por Jn 품 Subtítulos por Jn Subtítulos por Jn Adiós Subtítulos por Jn . . . . . Gracias por ver el video.